Pero estoy muy desilusionado e indignado porque ayer fuimos a Piriápolis con mi señora y volvimos a las 20 horas. Está muy lindo el paquete de hormigón que han puesto para ir al puente y llegar a Piriápolis. Sin inconveniente. Ahora, de Piriápolis a Paniazuca no volvemos más, porque estamos trancados. Anoche a las 20 horas estuvimos 15 minutos para llegar al cruce, donde iba tránsito hacia Punta Beleste y Montevideo, y hay gente todavía... Nosotros estamos complicados para cruzar. Y hay gente que no está preparada para este tránsito. Un señor se paró con el auto allí. No sé si esperaba que le cortaran el tránsito en Punta Ballena para pasar él, hasta que un muchacho se metió por arriba del cordón donde a veces para la caminera. Lo felicitó porque estaba trancando todo y pasó. Entonces empezamos a pasar todos por ahí. Pero yo digo, le preguntaría a los concejales, al alcalde, ¿por qué no llegan a tu radio, a tu emisora, y avisan a la población a ver qué está sucediendo con el señor Lazo, con el señor Rossi, qué es lo que estamos esperando? Ya estamos en octubre, no podemos pasar. Cuando empiecen a matarse los que tienen que matarse ahí, tendremos que poner... La otra vez fue pacífico el corte, pero ahora va a tener que ser doble hilera de cubiertas prendidas a fuego, doble hilera de autos con nosotros poniéndonos los chalecos para parar el tránsito, para que los demás vivan lo que vivimos nosotros, el sentimiento de no poder pasar esa calle. ¿Está previsto eso ya? No nos escuchan. ¿Tienes previsto eso ya? Y mirá, yo voy a pedirle a la población, a todos los de Pandiazuga que me han estado llamando, que vayan poniendo ideas y vayan haciendo pancartas y vamos a trancar todo, y me hago responsable contra lo que venga. Pero acá tenemos que ponernos en serio, porque ya es una tomada de pelo. No podemos hacer una rotonda, no podemos poner tres columnas con semáforo, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Somos la ciudad de Pandiazuga y no podemos volver. Y esto en octubre, ¿no? Me imagino lo que va a ser. En octubre, muchachos. Pero anoche a las 8 de la noche tenía una indignación y una bronca, no sabía si pasar por arriba los autos, trancar todo ahí, que se dejen de complicar, alguien tiene que poner la mano. Bueno, yo quiero que con los concejales, el alcalde, el que sea, que te llame y que comunique a la población a ver qué es lo que está pasando con esta gente. Si hay que ir a Montevideo, vamos, no hay problema. Sí, sí. Sí, ya cuando dijeron que iban a dejar de lado la idea que tenían para estudiar tres ideas más, ya lo dije, no sale nada, ¿no? El pozo no me interesa, pero que paren arriba, a mí me dicen que es tránsito rápido. El tránsito rápido es donde quieren ellos, porque los semáforos están puestos en todos lados. La ruta intervanearia no es un tránsito rápido. Hay que ir a Montevideo por la ruta intervanearia y te encuentras a estas ferias los domingos. Hay lugares donde tienes que dejar pasar a la gente porque hay una feria, hay semáforos, hay... Hay de todo, hay de todo. No sé cuál es el problema con nosotros acá en Paredesú. Si tenemos que quedarnos en Piriápolis, por lo que se ve, vamos a Piriápolis más bien, pero no volvemos. Sí, sí. Hasta que no nos tranquemos en el cruce y tranquemos todo, bien trancado, cosas que se armen. No obstante, que esto no sea, por lo digo, por gente que lo está pidiendo, que esto no sea eliminar la mitad de la solución que ya está implementada. Seguro. Y de Piriápolis es viable. Eso está bien, no cambiar eso. No, no, eso está bien. Y cambiar lo otro, cambiar al regreso. Y vamos sin problema, y está bien que nos eduquen a que no hagamos la bobadita de pasar por rápido, sino vamos al cruce, al puente y damos vuelta y vamos a Piriápolis, perfecto. Ahora, ¿cómo regresamos? Una solución para el regreso. La incógnita, poner el signo ahí, ¿cómo regresamos de Piriápolis? Sí, sí.